MADURA COÑO A TU MADRE Música 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 ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo me les pasa? Antes de empezar este video es para mi todo un placer Es un honor invitar a que te suscribas a este canal Si es por aquí debajo Por aquí doy un botón nuevo Es de suscribirse, suscribe y te activa la campanita Y comparte A todos y cada uno de tus conocidos amigos, familiares Envíale este video Para que llegue a las catatumbas No, para que llegue a las catatumbas no Porque esa mierda es el chavita Para que llegue hasta el último ser humano Que pueda ver lo que acá en Venezuela está sucediendo Este era el video que iba a salir el día de ayer Pero bueno, como unas personas se están dedicando A querer distraernos Tuvimos que hacer un pause para decir unas cuantas cosas Para decir unas cuantas verdades Por cierto, me alegro Porque no recibí ni un solo Ni un solo comentario Defendiendo a lo indefendible Gracias de verdad Pues no me esperaba menos de ustedes Yo sé Y estoy mil por ciento seguro Que lo que llega acá a este canal Es única y exclusivamente Personas de la más selecta Parte de la sociedad Personas pensantes Personas inteligentes Personas Muy 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 respetables Son los que llegan a este canal Gracias de mano de verdad Por darme la oportunidad Y gracias Porque sabes perfectamente Que lo que se tiene acá arriba Es para utilizarlo Para ver un poco más allá de la nariz Y bueno Vámonos de inmediato Con lo que te ha traído a este video No sin antes decirte Desearte Lo mejor de lo mejor en este día Y vámonos de inmediato Lo que dice por acá María Corina pide a la Asamblea Nacional Llenar el vacío de poder Y no convalidar la tiranía Este 10 de enero Querían que hablaran del 10 de enero Pues comencemos Vamos a darle todas estas semanas Con un fuerte Con una fuerte batería A este bendito 10 de enero Que tanto nombran Que tanto ha creado expectativas Vámonos de frente con el 10 de enero Vamos a crear esta serie Esta saga Del 10 de enero María Corina está pidiendo Y por qué se coloca en el título Que es el fin de María Corina Sería el fin de María Corina Como la conocemos Como una dirigente política Ya que Si la Asamblea Nacional Si el presidente Si el nuevo presidente De la Asamblea Nacional Juan Guaidó Hace lo que debería de hacer Que es Declarar el vacío de poder Declarar inconstitucionales Que no fueron Más que unas Irritas elecciones Con un resultado Bastante confuso Bueno Confuso para los que se prestaron Para ese show Pero a fin de cuentas Un resultado muy Muy cuestionable Participación es muy cuestionable Vámonos A defender el título Porque después Nos Nos gritan Sería el fin de María Corina Como la conocemos Como la dirigente política Y pasaría a ser El deber ser Por el apoyo contundente Que tiene Mediante las masas Mediante el pueblo Mediante las bases María Corina Es la unidad Que tiene Aceptación popular Para asumir La presidencia De Venezuela Y al declararse Un vacío De poder Necesitamos un presidente Debería la asamblea nacional De Venezuela Nombrar A quien Tiene más respaldo Del pueblo Porque de ese modo Algunas medidas No van a ser Tan mal vista Y ojo Voy a decirlo En el momento En que acá Se solucione Esta contingencia De usurpación De poderes Que tenemos Se deben tomar Medidas Medidas Muy malas Medidas Que no le van a gustar A todo el mundo Y para eso Necesitamos una persona Como María Corina Que hasta el momento Tiene una aceptación Social Tiene una aceptación Tiene una aceptación De parte del pueblo De Venezuela Y es ella Quien puede afrontar Afrontar Los problemas Que se le vendrán Al momento De asumir Esa responsabilidad Esto Es lo que debería hacer La asamblea nacional De Venezuela Nombrar a María Corina Como presidente De Venezuela Y darle de una vez Y comenzarle a dar Un aire de cambio A todo este panorama oscuro En el que estamos sumergidos En el que estamos inmersos No sucede Que hacen lo que se debe Sino que Por ejemplo Puede que El presidente De la asamblea nacional Que ya dijo Que va a hacer Lo que debe hacer Pero no ha dicho A quien va a nombrar O como O cuales Serían los prospectos Para el cargo Puede que nombre A Ramón Aluc Un carajo Que no tiene nada Tiene menos Cero punto Cero menos Cero 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 Punto de aceptación Políticamente Es un carajo Que fracasó Que no tiene Ningún tipo De apoyo popular Muy poco Supongo que Supongo que El apoyo de sus hijos Y el de su esposa Más nadie Apoya a ese señor Porque es una persona Grossera Vámonos A Creo que quedó Claro el título Creo que quedó Defendido Perfectamente Y argumentado El título De este video Sería el fin De la María Corina Dirigente Para darle paso A la María Corina Presidenta Acá ponen Desmontarán Campamento Venezolano En Bogotá El 15 de enero Bueno Esta es Esta para mí Fue simple y llanamente Una justificación A todo el rialero Que ha pedido Duque A costilla De los venezolanos Todo el rialero Que le han otorgado Efectivamente Algunos Algunos Países Como por ejemplo Los Estados Unidos Para que le den Pan con mantequilla A las personas Que estuvieron ahí Alojados En ese campamento Me parece Me parece Bastante rebuscado Tener que llegar a eso Tener que disponer Pero no solamente Tener que disponer De todo lo que se hizo En ese O todo lo que se mal hizo O todo lo que se intentó Hacer en ese campamento Sino la disposición De mal ponerse Con tus propios Con tus propios Ciudadanos Porque ya supimos De la gran incomodidad Que causó ese campamento Ante las residencias Que estaban ahí Duque Una vez más decimos Que decepcionados Estamos por este lado Con tu accionar Gracias de verdad Gracias por decepcionarnos Gracias Gracias por confirmarnos Que muchas de las cosas Que se decían Que se suponían de ti Hoy son ciertas Gracias Duque Yo dije que iba a hacer Un video sobre el tema Del pernil Bueno Vámonos con el tema Del pernil Más allá de eso Quiero invitarte A que veas el video Que se ha publicado Más tarde O mañana No sé realmente Cuando voy a publicar Ese video Pero vamos a titularlo Como algo así Youtube no notifica De los videos Como lograr Que Youtube notifique A mis suscriptores Este video He estado investigando He estado leyendo Bastante Y he conseguido Un truco Que voy a compartir Con todos y cada uno De ustedes Para que estén al tanto De cada video Que se publica Por este canal Igualmente Es total Y absolutamente Gratis Con el tema Del pernil Porque yo prometí Que íbamos a hablar Del pernil Y no nos ha dado tiempo Hemos tenido que venir Cambiando La secuencia Que tenemos propuesta Para publicar Y no se ha podido Publicar el tema Del pernil Pero el pernil Fue una realidad Recordemos primeramente Cuáles fueron las propuestas Cuáles fueron las promesas Que se dijo Que iba a haber En diciembre De este video Hablamos en nuestro directo El último directo Del año 2018 En el que estuvimos Muy contentos Durante dos horas Transmitiendo De que tan rentables Son los directos De eso también Vamos a hablar En el próximo video No te puedes perder El próximo video Te comentaba Sobre las caras De incredibilidad Las caras Que no estaban Muy contentas Pero que bueno Tenían que estar ahí Vemos a esta señora Bueno Tres personas Tres personas En una sola toma Que saben Que no están siendo sinceros Con lo que están escuchando Fíjate Este triángulo De incredibilidad Tenemos a la señora De pelo chusco Tenemos a la señora De lente Y tenemos a la gordita Son tres caras Que no hablan Que no demuestran Ninguna emoción positiva Son tres caras Que más que amo Más que emocionarse Están como Preocupado Preocupado Porque saben Que algo peligroso Algo Algo Sin sentido Se va a proponer Tratándose de Nicolás Maduro Puede ser No Puede ser no Normalmente O todo el tiempo Es un sinsentido Lo que se va a comentar Todas estas personas Están muy incrédulas Pero no hemos escuchado Lo que quiero que escuchen Este año No vamos a fallar Con el pernil Viene el pernil Completo Grande y gordote Para todos los clubs Del país Pernil bolivariano Este año No vamos a fallar Con los perniles Fue lo que el dijo Y automáticamente salí Yo hice un video Y les dije Los van a volver a joder Recuerden El año pasado Cuando necesitaban electores Para justificar Sus fraudes electorales Y salieron los tontos Y volvieron a votar Porque creyeron Porque confiaron Porque se amañaron A que todos se lo regalen Y prefieren ir A participar En ese show Democrático Que trabajar Para comprarse su pernil Pues bueno Yo se los dije No vayan a participar No voten Coño No te metan en ese peo No te van a dar el pernil Te lo dije O no te lo dije No Me creyeron Y bueno Hoy Enero del 2019 Puedo decir No me equivoqué Una vez más Esta vaina es muy predecible Venezuela Nicolás Maduro Y toda su cuerda De malandro Son Son Total y absolutamente Predecibles Es totalmente Es totalmente Penoso Pero es así Son predecibles Tras que él prometía Esta cantidad de cosas Por acá Veamos un audio Que se filtra Este asunto Dejen ya el temita Que si la gente anda recha Protetando por los perniles Y cojo a mínimo No anden enviando mensajes Como los de Gloria y Miguel Ustedes son los responsables Del Ministerio de Alimentación En las regiones Coño Comporta esa natura No pueden andar Asustándose por unas protestas La gente anda recha Eso se va a pasar Ya diciembre está terminando Para final de año La gente se lo olvida todo El camarada presidente Nicolás Maduro Anunció en la entrega del pernil Porque era necesario Había que sacar a la gente A votar Fue una estrategia arriesgada Pero necesaria Así que cálmense O me avisen Y entregan el cargo General Ahorita cualquier loco Puede ser general Si te declaras chavista Puede ser general ¿Cuántos generales no hay? Na huevo No, ahorita hay demasiados generales Marico Antes de un general Era una vaina muy arrecha Porque merecía Tenía mérito Cracia Llegar a general Hoy cualquier lavaperro Hoy cualquier Que diga Rodilla en tierra Puede ser general Vemos a este señor Que es viceministro De alimentación O de políticas alimentarias Y él dice Que prometieron el pernil Porque se necesitaban electores Fue lo que yo dije Fue lo que yo dije En diciembre Ya se está terminando el año Ya todo el mundo se va a olvidar Ya se está acabando el año Ya todo el mundo se va a olvidar Na huevo Na lo impresionante Es como subestima A su propia gente Oye Porque que yo diga eso De un chavista Pues puede Entenderse Porque yo no tengo Ningún tipo de aprecio Pero supuestamente Ellos aprecian a los chavistas Los quieren Los aman Y pretenden Incluirlos dentro de Su proceso De inclusión Y de la vaina De que las igualdades Y las huevonadas Y mire Que esta vaina Me da picazón de cabeza Y entonces Que no se caguen Por una protesta Y vaina Que están sacando La guardia nacional Que si no alcanzó No alcanzó Que no es culpa de ellos La vaina es Maquiavélicamente Perfectamente Maquiavélico Planificado No tenían los perniles Para darle A todas las personas A las que les prometieron Darle pernil No dárselos Vendérselos Les recuerdo Que no los dan No los regalan Los venden Los venden A bajo precio Pero los venden A fin de cuenta Es uno De muchísimos audios Que corrieron en diciembre Dejando ver Cuál es su verdadero sentimiento Hacia sus seguidores Hacia sus chavistas A los que ellos llaman Camaradas y camarados Por eso Nueva asamblea nacional De Venezuela Que si no Ejecuta Las políticas Como deben De ejecutarse La cagaste Y eres un colaborador De Nicolás Maduro Acuérdate que no hay papel Para que te limpie ese culo Nos vemos en un próximo video Mi gente Hasta la próxima Adúrra coño Es tu madre Pa 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 droga Parada Censo Por la práctica ¡Suscríbete al canal!